Antioquia, departamento caracterizado por su emprendimiento y vida digital, fue el punto de partida de la Vuelta a Colombia del Ministerio TIC. Esta primera etapa comenzó con un mensaje del presidente Juan Manuel Santos. Los invito con entusiasmo a que sigan avanzando en esa construcción de un departamento conectado y a la vanguardia. Entretanto, el gobernador Sergio Fajardo se sumó al equipo digital y reconoció la importancia de las TIC en la vida de los antioqueños. La tecnología es una herramienta, es una vía para encontrarnos. Y en un mundo como en el departamento de Antioquia, disperso, aquí hay varios alcaldes, como les digo, de diferentes partes de la región, donde acercarse es prácticamente imposible, la tecnología nos conecta. Por su parte, el ministro TIC, Diego Molano Vega, tomó la delantera con varios anuncios. El primero de ellos es que 31 municipios y 106 centros rurales del departamento estarán conectados por la red de fibra óptica. En los próximos días estaremos entregando 10 puntos biodigital en los municipios de Apartado, Turbo, Puerto Berrío, Santa Rosa, Santa Rosa de Osos, que ya lo entregó el presidente Santos el fin de semana pasado, Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Río Negro. A lo largo de la jornada, los emprendedores paisas de los contenidos digitales se fueron sumando a la Vuelta a Colombia TIC. Luego llegaron los maestros que se pusieron la camiseta de la ciudadanía digital y hasta los alcaldes mostraron sus avances de gobierno en línea. El propósito nuestro es conectar todas las familias a internet, urbano y rural. Hispania, Antioquia vive digital. Andes, Antioquia también vive digital. Al finalizar el recorrido, fueron los niños los que más sacaron pecho al recibir 500 computadores para educar y así ser parte de Colombia vive digital.